bono llanapay 350 soles el gobierno ya lanzó el link oficial con la información sobre este subsidio el poder ejecutivo ha puesto a disposición de los peruanos un portal para conocer todo sobre el bono llanapay 350 el poder ejecutivo ha puesto a disposición de los peruanos un portal para conocer todo sobre el bono llanapay de 350 soles que ayudará a más de 13 millones de personas ante la pronta entrega del bono llanapay perú de 350 el gobierno dio a conocer un portal web con toda la información sobre el subsidio que se entregará en un aproximado de 13 millones de personas el link para ingresar a conocer todo sobre el bono que comenzará a repartirse desde este 13 de septiembre es el siguiente llanapay.gov.pe es el que estamos viendo a continuación en las imágenes de acuerdo con el gobierno el bono llanapay perú será distribuido de forma personal por un monto de 350 soles por persona por lo que más de un integrante de una misma familia podría ser beneficiario pero quienes podrán acceder a este bono el bono llanapay se otorgará a personas mayores de edad que forman parte de hogares en condición de pobreza pobreza extrema y vulnerabilidad de nuestro país así como también aquellos hogares que cuenten con beneficiarios de los programas juntos pensión 65 y contigo también recibirán el apoyo económico las personas que forman parte de hogares sin ingresos del mercado formal de trabajo a los pensionistas y personas en modalidad formativa los ingresos del hogar en su conjunto no deben superar los 3000 soles de esta manera se entregará un subsidio monetario complementario de 350 soles aquellos hogares que estén conformados por una sola persona mayor de edad y que tenga a su cargo uno o más menores de edad es decir recibirán un apoyo económico adicional por los menores ¡Gracias!